Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Beatriz Vidal, King Movement en Instagram, que nos está hablando sobre la movilidad y cómo entrenarla. Así que en esta segunda parte de la entrevista vamos a ver de qué depende la movilidad que tengamos nosotros en nuestro cuerpo y qué protocolos podemos seguir para mejorarla. Concretamente va a hablar sobre su propio protocolo que la verdad que creo que tiene bastante sentido. No voy a introducir mucho más y ¡dentro vídeo! Y pasando a la siguiente pregunta, ya un poco entrando en lo que podemos influir en nuestra propia movilidad, ¿de qué depende el grado de movilidad de una articulación? Pues va a depender del tejido conectivo, ¿vale? Que el tejido conectivo al final está compuesto de los huesos, de los cartílagos, de la musculatura. También va a depender de la experiencia previa que haya tenido la persona en este tipo de trabajos, en cómo sea su día a día. O sea, que es que hay tantos factores intrínsecos como externos, que algunos son controlables y otros no, ¿no? Un factor donde nosotros sí que podemos incidir y que además crece en lo que se basa este trabajo de movilidad es en el sistema nervioso. ¿Y cómo podríamos, bueno, solo podemos influir en este o podemos influir en algunos factores o más? Bueno, dentro del sistema nervioso, luego también podemos influir en el sistema a nivel muscular. Donde no podemos influir, por ejemplo, es en los huesos, ¿no? Cada, el hueso es lo que es, ¿no? Y no podemos influir sobre en eso. Vale, ¿y podemos influir, por ejemplo, en los tendones? Sí, también. Vale, pues cuéntanos un poquillo en los factores que podemos influir y de forma muy sumera, ¿cómo podríamos influir para mejorar la movilidad? Vale, pues mira, este trabajo de movilidad que lo ha desarrollado Andreo Espina, ¿vale? Al final de lo que se trata es, por un lado, trabajar sobre los estiramientos pasivos, en donde hay estudios que se han demostrado que para poder actuar sobre los fibroblastos tienes que mantener esa musculatura elongada durante un periodo de tiempo determinado largo, ¿vale? Para que se empiecen a generar cambios en las estructuras. Y una vez que se ha generado ese estiramiento pasivo para que se pueda entender, luego posteriormente es de hacer trabajos sobre fuerzas isométricas, donde se va a producir, donde vamos a trabajar sobre una elongación de la musculatura, pero también hay que tener la capacidad de trabajar esas fuerzas isométricas en los rangos más cortos de movimiento, de esa musculatura. Este trabajo está principalmente basado, vamos a hacer un trabajo de estiramiento pasivo y luego el trabajo de fuerzas isométricas. Vale, y con eso, ¿en qué estaríamos influyendo? ¿En qué factor limitante, digamos? Bueno, el factor limitante al final es mejorar la movilidad de las personas, es decir, la capacidad de rotación, en donde entran en acción todos los diferentes sistemas. Se ha demostrado que se hace un trabajo de fuerza isométrica, sobre todo porque va a mejorar a nivel de las articulaciones. También hace que haya un reseteo de los usos musculares, además no genera inflamación en los tejidos. Y además hay una mejora en el reclutamiento de las unidades motoras y de los mecanorreceptores, al final que son los encargados de transmitir toda la información a través de esas señales. Vale, has hablado, por ejemplo, de los usos musculares y creo que esto al final es algo bastante importante a la hora de hablar de movilidad porque existen como ciertos mecanismos que de forma nerviosa, vamos a decir, van a hacer que nuestras articulaciones no vayan más allá de un punto. Explícanos un poquito esto para que se entienda mejor todo lo demás. Claro, al final tú le tienes que dar, le tienes que estar continuando. Hay una comunicación entre tu cerebro y el resto del cuerpo. Están continuamente comunicándose, ¿no? Y se trata de que tu sistema nervioso, con los estímulos que tú le estés proporcionando, crean que está, o sea, te estoy hablando de una manera para que me entiendas, ¿vale? Que hay una comunicación para que el sistema nervioso sepa que está a salvo en cada uno de los movimientos que tú estás haciendo. Y con este tipo de trabajo de movilidad es lo que estás haciendo. Es, oye, te voy a llevar a este rango de movimiento, te voy a mantener durante un periodo de tiempo porque te quiero dar la información de que tú en esta posición estás seguro. Y así es como se producen las adaptaciones. Aquí el trabajo de movilidad cumple con dos principios. Que es precisamente el principio de especificidad y luego el principio de adaptación. Poquito a poco tú le tienes que ir dando a los tejidos esa información de una manera progresiva para que se pueda adaptar a ese cambio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces lo que le estamos dando al cuerpo es mayor carga de la que es capaz de soportar. Y ahí es cuando se produce la lesión. Y ya sabemos que más no es mejor. Sino que poquito a poco tú le tienes que ir dando esa información a todo tu cuerpo que continuamente tú le tienes que estar dando una carga progresiva a tu cuerpo para que sepa que en esos rangos de movimiento está a salvo. No es algo que sea de la noche a la mañana. De hecho es que nos pasamos tanto tiempo de una manera sedentaria, nos movemos de formas que no son naturales, que el cuerpo está loco. Y ya el sistema, o sea, el cuerpo humano es un caos. Y lo tenemos en más caos todavía, ¿no? Y no le tenemos en un funcionamiento correcto. Es algo parecido esto que acabas de explicar a lo que pasa con el tema del dolor muscular. El dolor muscular se entiende como un mensaje de que falta seguridad, digamos, en nuestro cuerpo. Entonces, si te duele un músculo al moverlo, es porque tu cerebro está interpretando que ahí hay algún daño y que, por tanto, te duele para que no hagas ese movimiento. Entonces, entiendo que el tema de la movilidad es lo mismo, que cuando llegas a cierto rango, vas a avisar a tu cerebro, puede ser que con dolor, para que no pases de ese rango de movimiento o se va a contraer el músculo directamente. Y si tú, poco a poco, aumentas un poco más de ese rango, le estás diciendo a tu cerebro, mira, que no pasa nada porque nos movamos un poquito más de esto a lo que estás acostumbrado. Y poco a poco va a ir adaptándose y no va a dar ya esa señal de alarma, ¿no? Claro, al final, el principio de adaptación lo que sugiere es que el cuerpo se vaya adaptando a ese estímulo, que en este caso es dolor, por así decirlo, ¿no? Toda esa incomodidad que tienes porque, de momento, ese tejido no está acostumbrado. Vale, y una cosita es que hay muchos tipos de entrenamiento de la movilidad que la gente conoce de estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, liberación miofascial, etc. ¿Es necesario hacer todo esto en plan día a día o cada estrategia puede tener una aplicación puntual? Pues mira, Carlos, yo antes de conocer todo lo que es el ámbito de la movilidad, yo decía, bueno, pues, para calentar, antes de entrenar, voy a hacer estiramientos dinámicos. Luego, después de entrenar hago estiramientos pasivos para relajar la musculatura, te das cuenta que todo eso son aberraciones, ¿vale? Porque también va a depender del contexto. Pero si realmente se entiende lo que es el concepto de movilidad, entonces te das cuenta que todos esos estiramientos dinámicos y pasivos, de manera aislada, no tiene ningún sentido. No lo tiene, porque no estás ampliando un rango de movimiento. Lo único que estás produciendo es una elongación o un acortamiento en la musculatura, ¿no? En este caso es la elongación, porque tanto los estiramientos dinámicos como los pasivos solamente están trabajando sobre la elongación de la musculatura. Pero nadie absoluta, bueno, nadie no, casi nadie, trabaja sobre un acortamiento. Eso también es importante para mejorar los rangos articulares. Vale. Entonces, ¿qué protocolo propondrías tú para combinar todo esto, de manera que vaya a ayudarnos a mejorar los rangos? Pues, que vengan a hacer una clase conmigo. Hombre, aparte de eso, ¿no podría decir así alguna idea básica? Bueno, sí, es un poquito complicado o ambiguo de explicar de manera verbal, ¿eh? Porque todo, o sea, al final es cuestión de probarlo y verlo. Y eso, por ejemplo, cuando hago algún post en Instagram, es complicado de apreciar el trabajo que realmente está viendo, ¿no? Pero lo que se sugiere con este tipo de trabajo es, primero, vamos a llevar, imagínate, estamos con el trabajo de ischio, ¿vale? La parte posterior de la pierna. Primero realizaríamos un estrenamiento pasivo durante 2 minutos para que esa musculatura se vaya adaptando, ¿vale? Posteriormente, lo que haríamos sería una fuerza progresiva, es decir, un trabajo isométrico en donde yo estoy haciendo una tensión a nivel muscular sobre esa elongación que puede durar 15, 20 segundos. Va a depender, ¿vale? De la persona con la que esté y de la capacidad que tenga para soportar ese esfuerzo. Y pasados esos 15, 20 minutos manteniendo la misma posición, vamos a hacer una fuerza regresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a acortar la musculatura también y vamos a aguantar esa fuerza isométrica. Durante, las fuerzas regresivas suelen ser menores, suelen ser en torno a 5 o 8 segundos. Vale, entonces tendríamos como un estiramiento estático durante unos 2 minutos, después isométrico con el músculo estirado y isométrico con el músculo acortado, digamos. Perfecto. Vale, queda bastante claro así. Ahora entraremos un poquito más a fondo en diferentes métodos que haya. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.